Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo video. Huawei está buscando la manera de acelerar las ventas de la serie P30. Su objetivo, a través de este descuento que va a empezar a ofrecer, es reducir el precio para que una mayor cantidad de personas compren un smartphone de la serie P30. El día de hoy se ha informado que en China, el Huawei P30 ofrece un descuento de 300 yuanes, es decir, entre 71 y 72 dólares. Esto significa que el Huawei P30 ahora tendrá un costo de 524 o 525 dólares, mientras que el Huawei P30 Pro ofrece el mismo descuento de 300 yuanes, que son 71 o 72 dólares, y el precio del P30 Pro quedaría de esta forma en 709.89 dólares. Se aproxima un festival muy importante en China, por este motivo se pensaba que eran descuentos que iban a ser temporales, pero a través de su tienda online, B-Mall, se ha descubierto que esto no es ningún enlace ni ningún descuento temporal, sino que ya va a ser el precio que va a manejar Huawei con la serie P30. De momento van a tener este descuento de 300 yuanes, así que se espera, y lo que Huawei está buscando es que al vender más, reduce el costo de producción, y de esta forma puede bajarlos aún más de precio. Este descuento se espera que en los próximos días esté disponible en todo el mundo. Para que tengas un poco de referencia de lo que ha vendido la serie P30, ha vendido más de 10 millones de unidades en los últimos 85 días. Esta cifra la ha logrado 62 días antes de los 10 millones de smartphones que vendió la serie P20. Te informo que la serie MET20 recibirá otra actualización en MUI 9.1, para corregir y mejorar rendimiento de esta serie. Esta actualización se está implementando en la versión global del smartphone, agregando el parche de seguridad de julio de 2019, y corrige la visualización anormal en el ícono de Wi-Fi, en la barra de estado. Lo más sorprendente de esta actualización es su tamaño, que es de 4 GB. Recuerda que la versión de MUI y el tamaño de esta actualización, puede variar según tu región. Recuerda que la manera más fácil de actualizar tu smartphone Huawei, Honor o Nova, es hacer uso de la aplicación HeCare. Ocupa esta aplicación y verás que más prontamente o más rápido actualiza tu smartphone. Tengo un tutorial por si tienes algunas dudas. Empléalo. El día de hoy fue liberado el tráiler que estás viendo, que es MUI 10, y que será presentado el 9 de agosto en la Huawei Developer Conference. Este tráiler te muestra que habrá cambios en la interfaz de usuario, habrá cambios en las características y la experiencia en general. La lista completa de actualizaciones será revelada hasta la conferencia de Huawei, y restan muy pocos días para que tengas una mayor información o conocimiento de lo que será MUI 10. Te recuerdo que MUI 10 está basado en Android Q. En este mismo evento, será presentada la Smart TV de la subsidiaria de Huawei, Honor, y esta pantalla ejecutará el sistema operativo Home Mi. De esta forma, Huawei debutará a través de Honor para vender Smart TVs, y al mismo tiempo será el primer producto que presente Huawei que tenga el sistema operativo Home Mi. Estas Smart TV Honor cuentan con una cámara selfie emergente con inteligencia artificial. Todo esto viene alimentado con un hardware con el procesador Home Jun 818, que tiene un procesamiento octa-core, admite resoluciones de 8K y ofrece tecnología de optimización de calidad de sonido HISTEN. Los chips de inteligencia artificial permiten capacidades de inteligencia artificial, así como reconocimiento facial y otro tipo de características. Estas Smart TV se venderán en dos tamaños, incluida una versión que será denominada PRO. Se filtraron el día de hoy dos renders que provienen de Slash Leaks. En estos renders se muestran que el Mate 30 Pro muestra un botón adicional debajo del control de volumen y del botón de encendido. Al lado izquierdo permanece plano, la parte superior contiene el micrófono secundario, y la parte inferior contiene el soporte para el micrófono principal y el puerto USB tipo C. En el render del Mate 30, el estuche no tiene un botón adicional en el lado derecho, y el lado inferior incluye un soporte para la toma de audífonos de 3 y media, junto a las rejillas de los altavoces y puerto USB tipo C. Ya te había informado en videos pasados esta asociación en la que están trabajando Samsung y AMD, para que AMD integre los GPU en los procesadores Exynos de Samsung. Esta, sin duda alguna, es una de las mejores decisiones que ha tomado Samsung, con la finalidad de potenciar de forma muy importante el rendimiento de sus smartphones. De esta forma, Exynos ya no tendría un punto débil que lo diferencia en gran medida de los procesadores de Qualcomm. Te recuerdo que AMD ya había colaborado con Qualcomm. De esta asociación nacieron las famosas GPU Adreno. Ahora, esta colaboración entre AMD y Samsung intenta mejorar los índices de potencia de los procesadores Exynos, y se pretende que AMD incorpore la tecnología Radeon en los smartphones de Samsung. Se espera que el primer Galaxy que salga con esta tecnología Radeon saldrá en 2021. Esperemos que esta asociación entre Samsung y AMD provoque en la industria una mejora sustancial en el aspecto gráfico de todos los smartphones de todas las compañías. Ojalá y que Huawei también esté desarrollándose en este sentido. Cuando el OnePlus 7 fue lanzado a la venta, presumió mucho de haber obtenido una puntuación de 111 en DxOMark. Esto lo situaba un escalón abajo del Huawei P30 Pro y el Samsung Galaxy S10. Pero, desgraciadamente, cuando el OnePlus 7 Pro llegó a la mayoría de personas, el software no dio el resultado que las personas esperaban, y no cumplió con sus expectativas. En teoría, una fotografía debe de ser buena y natural, pero también debe de lucir atractiva. Y en este sentido, no hicimos un buen trabajo para equilibrar esos dos aspectos, informó el director Zach Chang. El señor Chang mencionó que tienen por delante una gran cantidad de trabajo por hacer en términos de fotografía computacional, incluso para sus propios estándares. La cámara no está donde OnePlus espera que esté, y se está trabajando en mejorar la calidad de imagen para que coincida con los mejores smartphones del mercado. OnePlus tiene mucho que aprender de Google y de Huawei para poderse considerar una compañía que esté al mismo nivel. LG ha informado el día de hoy que presentará un smartphone el 6 de septiembre. En esta invitación, se trata de una novedad, que es la respuesta económica al Samsung Galaxy Fold y el Huawei Mate X, proporcionando una experiencia cercana a la de un smartphone plegable, pero de una manera menos sofisticada. En este video, parece dejar entrever que el accesorio del V60 ThinQ también tendrá una tercera pantalla por fuera. Me refiero a un pequeño panel externo en el que podrás ver la hora y la fecha sin agotar la batería. ¿Qué será exactamente lo que presentará LG el 6 de septiembre? Bueno, el 6 de septiembre a las 10 de la mañana saldremos de dudas. Damas y caballeros, están ustedes informados. Muchas gracias por tu tiempo y atención a este video. Muchas gracias a Ruth, a Carlos, a Marco, que me hacen favor de compartir los videos a través de redes sociales. Muchísimas gracias por su apoyo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!